¿Qué hay en el Estudios? Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos al episodio número 5 con el West Ham United, los Hammers de la Premier League, dirigidos por Carlos Reynoso, el West Ham. Bienvenidos a un nuevo episodio y bienvenidos al Etihad Stadium, donde nos enfrentamos a The Citizens, a los ciudadanos, el Manchester City en este partido, donde vamos a intentar igualar o mejorar lo que hizo el West Ham. También la realidad, cuando le ganó, le quitó el invicto, dio la sorpresa y de ahí, bueno, en realidad, el del partido contra la Juve ha comenzado la racha de derrota del Manchester City. Ayer, o sea, hoy que estoy grabando esto, perdió contra el Tottenham 4-1, volvió a notar Harry Kane, gran partido de Christian Eriksen de Heumann Son, pero el Manchester City lució débil. Y aquí vemos que una vez más, FIFA volvió a lo que yo pedía que no sucediera mientras vemos la alineación. En esto me refiero, caballero de arranque y Agüero en la banca. ¿Por qué? O sea, tal vez ya ya Turesta lesionó y vemos a Zuculini y a Fernando en la contención, pero ¿por qué Agüero nunca es titular en el FIFA? ¿A ustedes les sucede esto? Agüero, nunca es titular. Y bueno, esa es la afición que hizo el viaje de los Hammers y así se para el West Ham. Muchos me pidieron que utilizamos a Ener Valencia de 9 y como Andy Carroll no ha respondido, solo lleva un gol y fue contra el Liverpool. He decidido darle esta oportunidad al ecuatoriano, a Ener Valencia. Así que nos vamos a la primera jugada del partido. Tiro de esquina de Dimitri Payet para que remate. ¡Angelo Ogbona, el jugador italiano y pasa centímetros de la meta de caballero! Que al menos ya tiene su cara de verdad, ¿no? Ya es ganancia, ya muchos jugadores que antes no tenían su cara en el FIFA 15 ahora la tienen. Vemos que Otamendi no la tiene, pero bueno, no importa. Ahora nos vamos a la siguiente jugada. Vean a Manu Lancini, vean a Manu Lancini con el balón. Encuentra a Song, que quiere cantar una canción desde fuera del área, pero se echó una de reggaetón o algo así. Por eso salió el disparo tan horrible. Siguiente jugada, Manu Lancini. Manu Lancini recortando y ve que está entrando Ener Valencia al área. ¡Remata! ¡Gol! ¡Gol de Ener Valencia a quemarropa el disparo! Si caballero ponía las manos, se las atravesaban. Se quedaba sin manos, caballero. Y Ener Valencia en su posición natural. Anota gol. Ojo, vean ahí, ya había levantado el banderín el árbitro, pero Manu Lancini dijo, no, yo confío en Ener Valencia que se recuperó de inmediato. Le respetaron el esfuerzo. Y vean, hablando de caras grabadas en el juego, capturadas. Ahí está Ener Valencia que les quedó fenomenal. Ahora ataca Raheem Sterling por la banda de la izquierda. Por si lo recuerdan con el Nottingham Forest. Vean cómo pasa, como se tira por su caja. Y con las uñas de los dedos, Adrián. Adrián San Miguel, sensacional. Lo que hizo nuestro arquero español, pero ahora Ener Valencia huele que hay sangre en el agua. Y vean cómo se gana el penal. Lo ganó muy bien. Lo buscó Valencia y se vio mal. Eliakim Mangala y Ener Valencia consigue el penal. Aquí yo sé que mi filosofía diría que lo cobre Ener Valencia, pero de verdad quería que Dimitri Payet lo cobrara porque Payet es nuestra estrella. Y se lo merece en este partido. Estaba entre Lanzini o Valencia, pero dije, ya, Payet, se lo merece Payet. Porque Lanzini ya tiene su sustancia y Valencia su gol. Y vean, se le iba jalando la camiseta. Y después vean cómo busca esa falta en el Valencia. Un poco simulada, pero ya con el jalón de camiseta. Ya eso era lo suficientemente, lo suficiente más bien para marcar el penal. Así que el número 27, Dimitri Payet contra Caballero. Va a marcar el 2 a 0. A igualar lo que hizo el West Ham en la realidad. Gol de Dimitri Payet. Carlos Reynoso celebra en su área técnica. Y el público que hizo el viaje está vuelto a loco caballero. No se lo puede creer. 2 a 0. Está dando la sorpresa el West Ham. Está en clase mundial la dificultad que viene siendo el legendario en el FIFA 15. Yo creo que el super ultra requete legendario en el FIFA 14. Este juego me agrada bastante. Estoy muy contento. Es el tercer gol de Dimitri Payet. Y Carlos Reynoso que apostó por el fichaje de Dimitri Payet en el verano. Lo ha conseguido. Muchos me preguntan dónde. Bueno, no muchos en realidad. Ya muchos saben que decidí desactivar el mercado de fichajes. Porque se fichó a Randolph. A Ogbonna. A Jenkinson cedido del Arsenal. Que ya lo habían tenido cedido la temporada pasada. También a Song cedido. Mismo caso. Pedro Biang de la Sampdoria. También se fichó a Víctor Mousset cedido del Chelsea. Se fichó bastante Dimitri Payet. Manu Lanzini que está cedido en la realidad. Pero creo que hay una opción de compra. Y seguramente la ejercerán si la tienen que ejercer. Porque Manu Lanzini lo está haciendo muy bien en la realidad. Pero dije. Con tantos fichajes. Imagínense. Activo el mercado de fichajes. A fichar unos 2 o 3 jugadores. Pero aparte que los otros equipos. Ya desde el día 1. Ya sean diferentes a la realidad. Y saben que en esta serie. Algo muy muy importante. Es el realismo. Ya sé que muchos me han ido recomendando fichajes. Y recuerden. Lali YouTube. Un Lali YouTube. Si se dio cuenta de esto. Y si lo recordó. Que es muy importante. Que a los jugadores ingleses. O de menos. De Gran Bretaña. Les demos prioridad. En la hora de fichajes. Al menos que en el equipo número A. En 2 o 3 temporadas. Que sean 5 o 6 ingleses. ¿No? Ingleses o de Gran Bretaña. Eso es muy importante. Y en la sección de comentarios. Ustedes decidieron que había que entrenar a Adrián. En esta sesión de entrenamientos. Así que para la siguiente sesión de entrenamientos. Vuelven a estar disponibles. Manu Lanzini y Dimitri Pallé. Decidí que no hay necesidad de hacer el estrópol. Y que hacer un estrópol. Cada episodio sería tal vez algo molesto para ustedes. Y mejor en la sección de comentarios. Además de su comentario. De algo que haya comentado en el video. O algo que haya sucedido en el video. También pueden poner a quién deberíamos entrenar. En esta ocasión vemos que entrenamos un poco de penales. Con Adrián. Los cobraba Nikita Yelavich. Y Adrián lo hizo muy bien. En la realidad. Adrián es una taja penales. Muy, muy bueno. Es un especialista. Y también entrenamos a Pedro Biang. El otro que pidieron dos españoles. ¿No? Y ahí se fue lo curioso. Pero aquí vemos que este entrenamiento estaba en dificultad media. Y también el de penales. Pero este lo sentí bastante fácil. Vemos que ahí me equivoco. Y no consigo la calificación perfecta. Y yo quería reintentarlo. Pero le di siguiente jugador. Y lo jugué con diafra. Sacó el siguiente que lo puse en difícil. Y no lo pude sacar. Así que sacó F. Ya mejor simulé con Andy Carroll y Angelo Gbona. Los otros tres jugadores que quedaron por detrás. En los jugadores que pidieron para el entrenamiento. Así que si será que de episodio me gusta esta fórmula. De entrenamientos. Donde vamos a elegir a los dos jugadores para el entrenamiento. Y en los otros dos. O un entrenamiento que yo haga. Mientras estoy grabando el gameplay. Voy a volver a tomar a los mismos jugadores. Pero no los voy a jugar. Los voy a simular. Porque también no tengo tanto tiempo para grabar. Y espero que lo comprendan totalmente. Y ahora jugamos contra el Redding. En la Capital One Cup. Y vemos que este es uno de los nuevos climas del FIFA 16. Chubascos. Y está lloviendo fuertísimo. Sacamos al equipo número bebé en la lluvia. Sí se ve muy bien la lluvia. Se ve increíble yo diría con la iluminación y todo. Yo creo que el tema de iluminación es algo que también cambió bastante en ese FIFA. Y me agrada. Y esto ayuda muchísimo a los modelos de jugadores. Vemos que nos vamos a enfrentar a dos jugadores del Chelsea. A Lucas Piazón. Que parece que será el jugador que eternamente tendrá cedido el Chelsea. Y a Héctor, el jamaiquino que compraron en el mercado de fichajes. Nosotros, como les decía, sacamos al cuadro número B. Y vemos obviamente que yo creo que la defensa y el mediocampo son las zonas que más vamos a tener que buscar reforzar en el mercado de fichajes de invierno. Porque nos falta profundidad sobre todo. Y nos vamos a la primera jugada del partido. Es Mauro Zárate que intentaba bajarla de Zárate Kid. Vean el video de Spencer FC que bien le está yendo ese tipo de verdad. Es un canal al que me gusta tener moldeado el canal un poco. A él obviamente no copiarle, no imitarlo. Pero me gustaría ser en algún momento él, al menos en español. No aquí en México con jugadores de la Liga MX. Algo por el estilo. Él está conociendo jugadores de la Premier League. Obviamente ya a mí me costaría mucho más de la Premier League. Y nos vamos a la siguiente jugada. Vemos como Andy Carroll remata de cabeza y pasa por encima de la meta de Al-Habzi. Que ya dejó al Wigan y ahora está en el Reading. Yo pensaba que Al-Habzi se iba a quedar para siempre en el Wigan, ¿no? Y ahora vemos que Randolph se equivoca. Le entrega el balón a Orlando Zárate. Carlos Reynoso obviamente se queda boquiabierto. No lo puede creer un error como estos de inmediato. Le dice Randolph, tú puedes uno de los fichajes que hicimos. Y entrega así el balón en la Capital One Cup. Y en la misma ronda que eliminó en el Wigan en la realidad, ¿eh? Ojo también con ese detalle. Y vean que todavía Matej Vidria quería anotarnos otro gol. No pudo. Muy bien Randolph saliendo ya en la desesperación. Estamos tres en el área. Remata. Minuto 90 con cuatro de agregado. Pero el árbitro decide terminarlo. Y perdemos. Somos eliminados de la Capital One Cup. Así que ya nomás en la temporada. Aún no solo nos queda él, la Liga obviamente, y la FA Cup. Y tengo que ser completamente honestos. Y honesto. Está complicado este juego. De verdad es complicado. Tengo que adaptarme todavía. Estoy en ese proceso. Tomar un equipo de media tabla en la realidad como es el West Ham. Es el reto de esta temporada. Y en clase mundial es un reto bastante complicado. Bastante diferente al FIFA 16. O en su momento cuando tomamos al Southampton en el FIFA 13. Parece que es un poco similar a esta serie del Southampton. Esta es una de las ideas. Una de las ideas detrás de por qué se tomó al West Ham. Perdemos contra Redding. Carlos Reynoso. Ya saben que se echa un speech motivacional. Porque se viene el siguiente partido contra el Norwich City. En Bolet Ground. En Upton Park. Como ustedes quieran llamarlo. Estaría muy bien que en este fin hubieran añadido. Que después del año ya estuvieran en el Estadio Olímpico de Londres. Porque en la realidad eso va a suceder. Y aquí nosotros vamos a hacer las 5-6 temporadas. Y seguramente. Bueno. O es casi un hecho que vamos a seguir en Upton Park. En Bolet Ground. Así lo sé la tabla. Después de nuestra victoria contra el Manchester City. Ascendimos hasta la posición número 5. Y este es el cuadro que lanzamos. Es exactamente el mismo equipo que jugó contra el Manchester City. Carlos Reynoso apuesta por la misma fórmula. Intentando sacar los 3 puntos contra el Norwich City. Este partido ya no se juega en la realidad. Así que ya superamos al West Ham. O al menos al calendario de la Premier League. En la realidad. El Norwich City con Nathan Redmond. Que también lo tuvimos en el North Carolina Forest. Y que en la realidad la está rompiendo. Wes Hullahan. Que es un capo. Es un excelente jugador. Que se lo recomiendo bastante. Johnny Housen en Bocani. Creo que el Norwich tiene un buen equipo. Que podría darle la sorpresa. En la realidad al menos para salvarse. ¿No? Vemos que aquí tenemos malas noticias. Ener Valencia se va lesionado. Afortunadamente solo va a estar fuera. Una o dos semanas. No recuerdo muy bien. Entra Diafra. Sacó de cambio. Pero este fue un partido de verdad. Que hasta esta lesión como pueden ver. Es un highlight. Esta lesión. Ya saben que ustedes les intento mostrar. Lo mejor de un partido. Obviamente favoreciendo las jugadas. Que yo hice aquí. Dimitri Payet robando el balón. Prueba de fuera del área. Pero ya en el minuto 57. Ya estábamos un poco desesperados. Carlos Reynoso intentando calmar los ánimos. De los jugadores que ya estaban cabizbajos. Estaban algo cansados. Y sobre todo. Que el balón estaba muy atorado en medio campo. Y efectivamente al minuto 90. Cuando ya sacamos toda la carne al asador. Dimitri Payet que encuentra entre líneas a Víctor Moses. ¡El pase! ¡Para Diafra! ¡Sacó! ¡Pega en el travesaño! ¡Era el gol de la victoria! Víctor Moses con el contrarremate. Y no va para más. Empatamos 0 a 0. Pero qué inicio de temporada al menos tan real. Porque de verdad estoy sufriendo los partidos bastante. Le ganamos equipos como el Burnout. Como el Leicester City. Le ganamos al Manchester City. Dimos la sorpresa. Pero se nos han complicado equipos como el Norwich. Como el Newcastle. Que le empató al Chelsea. Estuvo buenísimo el partido de hoy. El Chelsea no merecía el empate. Pero lo consiguió a puras penas. Gracias a Ramírez y a William. Y eran como Dimitri Payet. Se va enojado. Y los del Norwich City celebran como si fuera una victoria. Obviamente ellos están luchando por no descender. Y allá va Dimitri Payet. Me encanta el trabajo que hicieron con las cinemáticas. Con las cámaras. Se ve de un partido real lo que ha hecho FIFA 16 en este juego. Les muestro el informe de nuestro reclutador. Les comentaba que la cantera va a ser algo muy importante. Vamos a intentar tener al menos al final de la temporada. Equipos sacados de la cantera. No vean ahí a Harry Molineux. Ojo con ese jugador. Se veía bastante interesante. Y los demás que quedaron. Además de los que fiché. No lucen tan bien. Algo que me fijé. Aparte mientras ustedes van a ver ya las fuerzas básicas. Que tenemos. A los jugadores de fuerzas básicas los puedes entrenar. Eso es bastante interesante. Vemos que aquí ya te presentan el global de tus fuerzas básicas. Que creo que es algo lógico. Nuestro mejor jugador es el portero Jordan Thompson. Pero detrás de Adrián estaría muy complicado que llegara a jugar Thompson. Posiblemente le podría quitar el lugar a Randolph. Y leales a ustedes. Gracias por todo su apoyo. Gracias por compartir la serie. Y eso es Toño por este video. Ya saben que hacer. Si les gustó. Los likes siempre son bien residuos. Si los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Twitter y en Facebook. Para estar enteros de toda la actividad del canal. Y poder contactarme de forma más directa. En la descripción del video ya está el calendario. De aquí prácticamente a un año con los nuevos juegos. Como pueden ver está WWE 2K16. Mientras está el de WWE. Se van a estar subiendo entre NBA, FIFA y PES. Así que no tomen muchos en cuenta. Porque el WWE sale a finales de octubre. Está todo eso en el video de ayer. Donde pueden ir a dejar su comentario por el siguiente KCR. Muchas gracias de LH2. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Twitter y en Facebook. Para estar enterados de toda la actividad del canal. Y poder contactarme de forma más directa. No olviden comer frutas y verduras. Que yo pongo las mujeres suelas. Y los juegos de azar. Y que ahí nos hablemos. ¡Havy!